Tu amor, tu amor, está sobre ti Aleluya, que lindo es el Señor, aleluya Gracias Señor por tu amor, aleluya Que lindo, aleluya Gracias Padre, bendito por el Señor Aleluya, gloria, aleluya Que lindo, que lindo es el Señor, aleluya Glory to God, aleluya Que lindo es el Padre, aleluya Glory to God, Jesus Gracias Padre, bendito por el Señor 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 Toda mi vida Quiero exaltar Las parejas de tu amor Los sueños me refugio Con el de fuerza y poder Todo dice lo que yo soy Todas veces te adoramos Gracias al Señor toda la creación Por algo del mar está cerrado Con esta edad y el mar Unirá al sol al ver Tu nombre Tanto con vos Para mirar el poder Por siempre no me amaré Y viviré Y viviré Y viviré Para que promesas Te da Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Todas veces la vida Toda mi vida quiero espaldar hasta la vida de tu amor. Mi consuelo, consuelo en el moro, mi desolio, doble de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca he deseado. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!